bienvenidos a barman y redes espero que estéis muy bien os voy a hacer dos ponches para las fiestas ya veréis fáciles rápidos de hacer y muy baratos y muy ricos que vamos a necesitar una manzana vale yo voy a usar una de estas rojas usar la manzana que de la gana yo la roja porque está normalmente da un saborcito muy rico y un melón de estos que tienen un toque dulce vale los pequeñitos aquí lo llamamos melones chinos cantolupe o algo así también se llaman tienen bastante bueno en cada sitio me imagino lo llamarán de una forma entonces cortamos la manzana en taquitos pequeños pum 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 en que le quitamos la piel el centro lo cortamos en tacos y el melón hacéis lo mismo y el meloncito lo que hacéis es más o menos la misma cantidad que nos de la manzana de acuerdo venga lo voy a hacer bueno pues ya lo tengo aquí cortadito vale es más o menos la misma cantidad más o menos que lo echamos en una jarrita que le voy a echar primero hielos este es el clericot yo lo llamo rojo porque lo voy a hacer el clericot azul vale ese es un hielos a la jarra y estos vamos a echarle el melón citó no se me desparrame mucho ahí joven que estoy aquí de lado tengo una postura que tela mira vez se me desparramado coño joder bueno esto está limpio porque lo acabo de limpiar o sea que no pero esto no lo voy a echar voy a quitar vale no vaya a ser que a ver este con lo que se me desparrama por aquí venga vamos a intentarlo otra vez por ahí ahí bueno sabes para más uno venga a ver si joven que con la postura tiene tela tiene telilla estoy aquí de lado porque tengo ahí el trípode pero bueno ahí está hecho y no vale ya lo voy a poner aquí voy a limpiar aquí un poquito tomar mando un reto limpio estos son muy facilitos de hacer agarramos granadina esto es al gusto vale venga uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez venga por ahí de granadina la granadina le va a dar un toquecito dulce pero no mucho a mí me gusta que éste tenga un toquecito dulce para que guste a la mayoría vale este ponche entonces yo le hago un jarabe de azúcar le podéis echar una cucharada de azúcar o dos esto lo ajustes como creer como os dé la gana yo normalmente lo hago con un jarabe de azúcar ahí de uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez este cuento más despacito sabéis por qué porque es sale mucho menos rápido que el otro y entonces más o menos para que le dé el toque dulce agarráis un vinito vale el vino el que os dé la gana que a vosotros os apetezca rellenamos con el vino cada uno usar el vino de vuestra tierra el que os guste no que lo suyo veis y luego ya cuando cuando hagáis el primero le ajusta y ser el toque dulce que que le queréis dar intentar darle un toquecito dulce bueno para que guste a la mayoría de la gente hay que pensar siempre que hacemos algo de esto también tenemos que pensar en lo demás echamos la botellita de vino casi todas traen la misma cantidad que son 775 centilitros que son 750 mililitros vale entonces una botellita de éstas depende de la también de él del espacio que tenga la jarra de la cantidad que entre luego coges una sidra con gas en mejor una serie cita con gas para si usáis natural tampoco pasa nada y termináis de rellenar vale lo que pasa es que con gas le da más vidilla removéis un poquito luego le podéis echar más hielo si queréis ya removéis se vaya poniendo en la frutita nos hemos hecho un ponchecito super barato muy rico en nada en nada no lo hemos hecho vamos a servirlo en un vano una copita si lo servís rápido echarle hielo a la copa vale para que esté fresquito mejor con hielito es un poquito más por ahí y lo servir siempre servirlo con un poquito de fruta vale un poquito de fruta agarráis por ahí frutita y le echáis fruta vale por ahí y así lo servís mirar en un momento nos hemos hecho un ponche muy rico muy rápido de hacer y para las fiestas es espectacular vale venga pues nos vamos a ir a hacernos ahora el clericote azul y ahora nos vamos con el clericote azul ya veréis también muy facilito de hacer no tiene bueno el secreto nada ningún cóctel tiene secretos son muy facilito de hacer esperar que joe no le aquí que vamos a utilizar vamos a utilizar un vino blanco vale y abierto quita aquí un poquito esto este es este tiene un semidulce vosotros utilizar el vino que os dé la gana de acuerdo estaría bueno vamos joe si vinos hay en bueno tenemos vino bueno sentó los dos sitios hay vino buenos podéis usar el vino que os dé la gana de tampoco hace falta que usar un vino de esos espectaculares blanco el que os dé la gana vosotros voy a quitar esto de aquí con vuestro permiso vamos a echarle bueno voy a manchar ahora seguro vamos hielitos mirad echamos hielos como hemos hecho con el otro voy a echar uno más luego podéis ir ajustando los hielos a todos lo podéis ajustar a vuestro gusto que nos va a llevar le vamos a echar esto es una macedonia de frutas en almíbar vale una macedonia de frutas entonces aquí el toque dulce ya lo vamos a usar con el mismo almíbar con el mismo almíbar de la fruta de acuerdo ahí y dejáis caer fruta vale usáis el almíbar y luego ya vais echando la fruta a vuestro gusto no echéis todo el almíbar porque si no esta es de esta casi tiene un kilo que se va medio en almíbar y medio en fruta pero vamos a echar frutita de esta lo calcula es vosotros como como os apetezca a vosotros vale esto podéis usar también de estas que hay de frutos rojos también muy rica mirar así más o menos a vuestro gusto vale yo he dejado la mitad de la lata y el almíbar lo mismo la mitad ahí coges un curacao azul uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahí ya el dulce no se lo tengo que dar porque ya tiene el almíbar tiene el toquecito dulce coges el vino blanco hasta ahí más o menos vale ya sabéis la botella es igual que la otra con las medidas estándar coges una sidrita que esté fría igual y rellena es un poco con sidra y nos hemos hecho un clérigo azul espectacular en un momento venga vamos a servirle un poquito Dos hielitos Estos son pequeñitos además estoy en el por ahí vamos a mezclarle un poquito vamos a mezclarle un poquito mirar que espectacular rico 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 y muy fácil una cuchara larga si queréis podéis sacar la fruta o al echarlo vamos yo lo voy a coger de aquí mismo o sea para así mirar coges un poquito de fruta de aquí que nos queda ahí además si podéis servir a hacer los vasos y que nos queda vamos que ni pintado y servimos un poquito y lo podéis ajustar luego a vuestro a vuestro gusto mirar nos queda ahí un coctelito por ejemplo aquí hay mucha cantidad pues podéis ya vais jugando con un poco con el hielo es que esto podéis hacer lo que os de la gana vale y le echáis el hielo ahí y os estáis ya como os de la gana pues ahí lo tenéis el clericoc azul espero que os hayan gustado los dos este tipo de ponches que son muy fáciles de hacer que son muy baratos muy ricos y cunden mucho chao